Hola que tal ustedes de youtube hoy vengo a mostrarles cómo poder desbloquear este equipo que se llama samsung galaxy s5 al momento de que no nos acordemos la contraseña con los patrones o huella táctil ha de cuenta que no nos acordamos se nos olvidó o no se que pasó no podemos acceder al teléfono y le voy a mostrar el método que con eso va a restaurar a su estado de origen solamente para decirles que si lo tienen guardado en la memoria interna del teléfono no van a poder rescatar absolutamente nada ya que con todo este método que se va a aplicar se va a borrar todo y va a empezar desde cero y aparte también es importante que la micro sd la saquen de este teléfono ya que con eso pueden pasar a traer y todas las cosas importantes que tengan esta micro sd la tienen que sacar y conservarla entonces el método que les voy a mostrar es entrando al sistema de recovery de android lo que vamos a hacer es presionar el botón volumen de arriba el power y el botón de este es como vamos a poder entrar al android recovery lo presionamos así estamos así y ya estamos entrando a este sistema otra parece así esperemos unos segundos y ya vamos a entrar al sistema ya entramos al sistema vamos ahorita a entrar a uno que se llama bueno le voy a decir botón de volumen arriba y botón volumen abajo es cuando vamos a entrar a los menús y para darle enter le damos con el volumen de encendido y apagado entonces vamos a entrar a uno que se llama wip data factory reset a este vamos a entrar y le damos aquí y le damos que sí y ya ya lo hizo ahora vamos a entrar a REBURSE SYSTEM NOW para que inicie nuevamente y ya está empezando ahorita esperamos para que inicie esto va a tardar un poco entre 4 o 5 minutos o 6 porque es cuando ya va a empezar a iniciar como veran ya está iniciando aparece el mensaje de hora y dice iniciar le vamos a pulsar con la flechita aquí le damos conectar wifi o le damos siguiente en este caso yo tengo la tarjeta sim le damos siguiente aquí dice aceptar los términos le damos acepto y ahí es cuando están buscando actualizaciones y así te está iniciando pues los programas aquí se tarda un poquito más bueno y aquí está aquí vamos a insertar el correo el correo es el que dividimos a este teléfono la primera vez cuando se configura el teléfono aquí vamos a insertar el correo electrónico correo y la contraseña correo y la contraseña y aquí nos aparece esas funciones cuenta el teléfono aquí nos aparece le damos ya sea aceptar o omitir vamos a omitir nos dice que se abrigó esta cuenta pero ponemos esta cuenta anterior si le queremos poner otra nueva pues se la ponemos en este caso pues yo tengo esta cuenta registrada en este teléfono y tengo esta información por lo tanto usaré esta cuenta aquí si queremos tener una copia de seguridad o si no le damos no restablecer si queremos restablecer o no restablecer aquí nos aparece configurar con huellas o con el pin le damos que no gracias si es que queremos hacer las opciones y si no le damos no gracias le damos omitir le damos omitir igual o no omitir le damos omitir igual si queremos ya decían ustedes aquí copia de seguridad si queremos una copia de seguridad le ponemos si no la quitamos van a encontrar tu ubicación si en caso de que se ponga un teléfono la precisión muchas cosas muchos menús ahí ustedes ven y eligen y cuál es el que deciden cuál tener y no tener esas opciones la vamos a aceptar y aquí nos aparece la forma de comunicarte le damos que si activar ya aceptamos si activamos o no activamos en este caso pues le digo que no pero ustedes deciden si lo quieren activar y aquí nos pregunta de Samsung pues aquí en este caso queda una cuenta o inicia una sesión si es que tiene una cuenta de Samsung o si no le damos omitir y sería más al rato que tengamos una cuenta y le damos omitir si es que tenemos una de estas cuentas y ya nos aparece esto esos menús lo que hacemos es darle nada más finalizar como verá ya nos manda que ya está todo listo ya te doy totalmente configurado algunos detalles que se tiene que configurar este teléfono nos va a aparecer de nuestro Samsung Galaxy J5 Prime perdón por el error dije C5 pero es J5 Prime y miren ya queda este teléfono ahora podemos instalar nuestras apps nuestras aplicaciones aquí tengo la microSD que más tarde se la inserto y miren así queda nuestro teléfono por mi parte es todo y no olviden suscribirse tengo el Twitter que se llama Manta Raya 99 Facebook que se llama Super Amigos Comics y tengo Instagram que se llama Rojito Alex 99 ahí chequen detrás de las cámaras y visite mi blog que se llama FreeSecretor.blogspot.com espero que les haya gustado este video y dale like si te gustó este video y compártelo y compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente video hasta luego y que tengas un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!